El sol de la vida, el sol de la voz, a tu amor de Dios, el amor de Dios, Señor. Como Cristo nos amó, nadie nunca va jamás, en su peso y en su momento, como todos los demás, con sus manos para la paz, trabajando con amor, el color será promesa de tu Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque el sol de la vida, el sol de la voz, a tu amor de Dios, Señor. Como Cristo nos amó, nadie nunca va jamás, al cumplir en gran luz, no es su paz y libertad, Dale a una chica, dale a una, pero tenga, deja de sacarlo. La gloria de su sepulto vencerá, eres mi cuerpo, vengan a tuerte, eres mi sangre, vengan a tuerte. Por ti soy la divina, tu soy el amor, a tu amor eterno, cedano, Señor. Por ti soy el amor, nadie es tu amor, a tuerte, eres mi sangre, vengan a tuerte, eres mi sangre, vengan a tuerte. Nada siente, por eso viviremos en temor, nada puede separar con tuerte, eres mi cuerpo, vengan a tuerte, eres mi sangre, vengan a tuerte. Porque soy la divina, tu soy el amor, a tuerte, eres mi sangre, vengan a tuerte. Por ti soy la divina, tu soy el amor, a tu amor eterno, cedano, Señor.